Esto no es ningún juego, no es ningún juego, estas granadas tienen un rango de acción de mortalidad de 9 metros a la redonda, vean este no sale así de fácil, no sale, toca girarlo hacia adentro y ahí sigue el pin sale, ¿por qué? porque las películas llegan y lo jalan y simplemente se va a la puta